¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sigi, yo soy María y nosotras somos... Las Twins El día de hoy estamos grabando en un lugar diferente Un spot nuevo Es un pequeño video express pero pues es que antes de que se nos pase queremos grabar nuestra Ipsy de Marzo para comparar lo que nos llegó No queríamos dejar pasar, o sea ya se nos pasó como tal la fecha de Marzo pero no queríamos dejarles sin el video y sin nuestras opiniones de lo que nos llegó en el mes de Marzo, entonces vamos a hacer de volada aquí un unboxing para ver, como siempre, ¿no? ¿Qué bolsa está mejor? ¿Qué productos nos llegaron iguales? ¿Qué si nos gustó? ¿Qué no nos gustó? Etcétera ¡Ah! Da también por acá hay un moñito ¡Ya! Creo que por estas alturas, sí, ya está el nuevo videito. De arriba ya está el video este... donde les explicamos por qué hay un moño aquí atrás y dónde estamos pero si no lo han visto vayan a verlo, lo vamos a dejar por acá Es un video cortito, no les voy a quitar mucho tiempo Por ahí se los vamos a dejar Y pues, ¡vámonos recio! Ustedes ya les hemos platicado que Ipsy es una bolsita de suscripción cuesta 319 pesos mexicanos y te mandan 5 productitos tú no sabes qué te va a llegar ya no has un formulario con tus preferencias y pues, esa es la idea probar qué te llega si te gusta, no te gusta etcétera, etcétera Creo que la temática de este mes es de... Ah, eres poderosa Ah, por el mes de la mujer Empoderamiento Ajá, porque fue como esta temática miren, aquí como diosa es romana, griega ¿Cómo griego? Ajá, tiene aquí, miren una monedita así como... con relieve con una monedita griega Un busto de alguna diosa griega Está bonito, ¿eh? Súper bien Me gusta la calidad también ¿Sabes qué es lo único que no me gusta? No me encanta como que se abra de frente me gusta más que... Como que no hay tanto espacio Ajá, como que se abra exactamente por aquí arribita Ajá Es el único detalle Pero bueno Bueno, cabe destacar que mi primer producto lo voy a enseñar de una vez porque venía afuera no entra en la bolsa entonces me tocó al parecer una cajita demasiado grande para acomodarla aquí como les había dicho el cierre acá como que nos quita espacio pero bueno Este... ¿Qué te parece si comencemos? Dale, dale, empieza Bueno A mí me tocó una... Claro ¿Qué es esto? The Biology of Beautiful Skin Ah, es un hidratante reparadora de edad intensiva disculpen mi traducción algo así es una crema hidratante intensiva reparadora de edad lo entendí más en francés ¿Pero es crema para rostro o crema de cuerpo? Muy buena pregunta No dice... Voy a suponer que es para la cara Ah, sí Ahorita vamos a buscar bien la información pero se tiene que abrir con la tapita Lo voy a hacer espero que no pase ningún accidente A ver, entíganlo A ver, viene así y le voy a atravesar esta tapa y ya ahí se está saliendo Y mucho A ver Ok Checa Creo que sí Sí, creo que sí ese rostro huele rico ¿Sí? Ok, bueno Lo voy a... Voy a embarrarlo aquí no importa Eso me pasa siempre por quererles hacer un box en tiempo real pero... Para que vean que no lo estamos abiertos Valórenlo Pues me lo voy a tallar aquí Huele rico Pero se ve que está pesadita, ¿eh? Sí, yo lo pondría tal vez en las noches Ya con la cara lavadita a punto de dormir porque está pesada de hecho y te siento como pegajosito Vale Lo primero que nos tocó por ahora Lo primero que a mí me llegó fue esta paletita me llegó una paletita de Studio Makeup de la marca Studio Makeup y dice Easy to wear eyeshadow palette Está larguita está grandecita está bonita y... Viene... Ajá Tiene como tonos así como nude este... claritos es una paleta Es una paleta este... como muy para el día a día Tiene varios tonos mate y como dos satinados Ahora vamos a probar la consistencia porque no lo sé Swatcheado Swatcheado puedes traer en tu cosmetiquera o como para un viaje Se me hace bien Sí, sí, sí para no andar cargando grandes paletas Con tonos nudecitos Volvemos con el siguiente producto Está muy sucio Ahora sí voy a ver los que tengo aquí adentro Miren Voy a sacar este que está aquí hasta encimita Es un primer Es un primer de Cover FX Your Formula for Beauty Ok Se ve que es una muestrita O sea vemos aquí el tamaño como del del producto normal ¿Qué? ¿Qué tienes que agregar? Quita ahí me llegó eso Tal vez tengo el mismo primer duplicado Ok Pero esto es bueno A ver déjame destaparlo porque yo no lo conozco Varias puestas 5 milis Sí Pues al final del día el primer es bien poquito Este Queremos recordarles que en febrero por si no han visto el video vayan a ver febrero No repetimos nada ¿De verdad? No en febrero nada Esto es un primer producto repetido Todo exactamente igual febrero ni un producto repetido y marzo y marzo si nos ha tocado hasta ahora esto Entonces vamos a ver ahorita destapando los demás qué tal Tengo este polvito traslúcido compacto miniatura de Saint Luxe Pero está bien Pero está bien la cantidad Sí Está súper de bolsillo lo cual me encanta Trae 2.8 gramos Pero sabe mucho Ahorita lo voy a encantar destapar a ver si no hago aquí mi reguero Y viene tapadito Miren Está bebecito Pausa comercial porque se apagó la cámara Pero bueno como les decía me tocó el polvito traslúcido No lo voy a abrir aquí No quiero hacer un reguero como con la crema Así que vamos al siguiente producto Lo que a mí me llegó después es esta no sé qué es Misho Beauty Ah es un rubor Ay qué bonito Es un rubor chiquitito bebé tono Misho Beauty Single Blush y llama en el tono y llama Está bonito el color Me gusta Vamos a ver aquí Ya le di el dedazo Está súper bonito Está muy sutil pero sí sí pigmenta miren Se ve Está lindo para retocarse me gusta No tiene espejo ni nada es una muestra pequeña pero está está súper bien Está lindo Les voy mostrando a mí lo que me tocó es es Give Them Lala Beauty y es un bronzer por lo que dice aquí en la cajita Entonces vamos a sacarlo Está chiquitito Sí también está mini Es casi como del mismo tamaño que el mío Sí Está circular a ver Es este tonito yo creo que me va a quedar bien a ver voy a hacer como la prueba acá Está bonito el color Sí pigmenta bien bonito no les enseñé nada a ver lo voy a volver a tallar Se aprecia un poquito Se aprecia más por ejemplo mi dedito así queda de bolsillo chiquitito como para traerlo en la bolsa y darte un poquito de color de vez en cuando o de sombra También también he usado la sombra de bronzer porque como no sé hacer muchas cosas mientras más natural el tono mejor Ok el siguiente producto que a mí me digo es esta cremita de manos Ajá Dice de la marca Dioris ¿Puedo saber de qué sabor? No sé ¿Puedo identificar qué aroma tiene? Más bien que tiene aroma ¿Por qué no te gusta los aromas? No De preferencia en las cremas No me gusta que las cremas tengan aroma o que huelen rico pero de verdad que me desagradan mucho los perfumes y los aromas como dulces como vainilla y todo eso me hostiga me empalaga y no me gusta O sea aquí luego lo veo que es de vainilla y nueces y ya no más sé verlo Se ve que te va a encantar Pero No, está súper dulce Me gusta Todo dulce Paso O sea gracias pero no gracias Me gustan mucho las cremas de mano pero no me gusta no me gusta que huelan dulce Todo tuyo Presenciar este intercambio Yo le tengo que pasar los 47 delineadores que me han llegado y no he usado Es que no lo voy a usar no me lo voy a poner Sí Eso es lo padre por ejemplo de que ahorita estamos nosotras abriendo nuestras bolsitas si ustedes se suscriben con una amiga pues también pueden hacer eso si en algún mes algo no les sirve no les funciona pueden hacer como el intercambio y mira todos ganamos todos ganamos aquí Ganar, ganar Yo para terminar les quiero mostrar esta cremita que me vino no es cierto es una mascarilla dice scalp bueno no se llama Briogeo Briogeo eso en inglés ay sí y es una esa marca es buena y es cara según yo es cara me encanta es como un tratamiento para el cuero cabelludo dice scalp revival clean hydration scalp mask eso es lo que logré entender que es un tratamiento para mi cuero cabelludo lo cual me encanta yo recuerdo en mi formulario haber pedido muchas cositas para el cabello porque si lo quiero cuidar y pues a ver yo nunca he usado ningún tratamiento para el cuero cabelludo pues es la primera vez que me llega algo así está cerrado no lo voy a abrir ustedes saben que pasa cuando abro las cosas aquí en vivo y en directo entonces no me gusta me gusta vamos a dar la chance y les voy a estar contando en mi instagram que tal bueno y por último el último producto que yo estuve recibiendo omitamos el ruido de un alto que acaba de pasar porque obviamente estamos aquí estacionadas es este pebecito que es un concealer ah es un corrector pero es BB más CC no me acuerdo cuál es la diferencia entre una BB cream o una CC cream no me queda muy claro pero este dice que es corrector ok entonces este está chiquitito debe ser una textura diferente en un corrector dice que ya está regando fíjate yo creo que por el calor que tiene 5 mililitros de producto está chiquitito muy bueno pero pues si es corrector va a durar bastante porque pues no usas tanto y para probar el tono pues si es clarito miren está súper bien espero que no sea demasiado claro para mí ya veremos ya veremos con el uso que tal ah mira se siente pesadito si está cremoso si va a durar les contaré si me gusta o no síganme en mi instagram para que les diga les cuente por favor omitan mis uñas que ya están crecidas omítanlo omítanlo pero pues ese es mi último producto y listo si fueron 5 productos se dice que son muy rápido 1 2 3 4 ah la crema es que te di la crema lo que pasa es que siento que ahorita nos vinieron por los productos pequeñitos bueno esto no sé si sea un tamaño normal son 30 milis yo creo que sí podría ser un tamaño normal también normal también completo pero las otras definitivamente son como puras muestras ay disculpen que todo embarré o sea puras muestritas por eso de hecho no traen ningún full size ¿verdad? no en esta ocasión no todo entra en la bolsa ya obviamente sin sus cajas este pero sí traemos 5 productos la paleta la paleta sí sería un full size y ya no sé la crema de manos y eso también cuente como full size creo que este mes la bueno el mes de marzo porque ya no estamos en marzo yo creo que la bolsita de marzo ¿a quién quieres que le viene mejor la bolsa? yo podría decir que a ti pues más o menos o sea si tengo tengo un buen producto que es este bueno es que lo demás está variado o sea tengo color tengo este skin care tengo maquillaje bueno vaya sí está variado pero a lo mejor quitando esto que a mí sí me gustó a ti ¿no? sí podrás decir a lo mejor que tu bolsita viene mejor ¿tú qué opinas? pues a lo mejor por la paletita porque ahí fuera igual también recibí muestritas y todo me gustó el corrector me gustó el primer me gusta la paleta la crema de manos es un buen producto y sí lo uso nada más que pues tú usas muchísima crema de manos pero pues sí no le atinaron con con el aroma porque bueno en cuestión de crema si eres mucho de lo más ligeras posibles sin aromas pero pues yo le sacaré provecho y te diré qué onda pero pues bastante bien nada mal me sigue gustando o sea disfruto mucho mi suscripción sí creo que hasta ahorita le puedo dar buen uso a todo lo que ha llegado o sea juntando los tres meses este bueno como les comentaba tengo dos dos delineadores nos voy a pasar este que no voy a usar pero son muy buenos o sea los que llegaron son muy buenos entonces hasta ahora no me ha decepcionado nada de lo que ha llegado todo lo que he probado me ha encantado y nada o sea la verdad sí lo recomiendo vamos en el tercer mes y me siento contenta que les digo ya sería todo por el video de hoy no se olviden de darle like de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos un nuevo video aquí abajito les vamos a estar dejando nuestras redes sociales para que nos sigan aquí también se los voy a escribir por allá también porque pues ahí también subimos mucho contenido no se olviden también de comentarnos su experiencia con Ipsy si ya lo conocían si no lo conocían y cómo les ha ido hasta el momento y pues nos vemos en la próxima bye bye